¿Qué onda Youtube? ¿Cómo están? Espero que ande muy bien Ok, el video de hoy se va a tratar de... nada, nada que... nada extraño, ¿no? De ir grabando sin el tripo, de nada Porque les quiero avisar algo Yo voy a andar subiendo, como dije en el video anterior Que si no lo vieron, espero que lo vayan a ver En... nada, entren a mi perfil de... de... de Youtube Y les va a aparecer el video Pero... nada, les quería decir Este video tiene que estar llegando a... ¿Cuántos? 5 likes para que haga este video 5 likes para que haga la imitación exacta No exacta, pero... la imitación de mi... de mi no... de mi no... ¿Cómo se llama? De No Somos Lobos De la canción que había video reaccionado... video... Video reaccionado Video re... Que había... la canción que había video reaccionado Bueno, creo que lo dije bien Comenta si lo dije bien En... y... nada, voy a hacer con la misma... Nada, con eso Con la voz Pero nada, lo voy a imitar Así que nada Lleguen a los... Hmm... ¿Cuántos likes? 5 likes, ok Sí, sí, 5 likes, 5 likes 5 likes, ok Gracias por ver este video Chao, chao Narizazo ¡Gracias por ver el video! Gracias.